Tumba amores aquí en Baile Soy una salva moderna que nos gusta del trabajo, no Todas las cosas las hago, sí, pero a su debido tiempo Si el trabajo yo la foro, pero si no estoy tranquila Si el trabajo yo la foro, pero si no estoy tranquila Sigo el camino trazado, sí, ese será mi destino Sigo el camino trazado, sí, ese será mi destino Ea, 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 ea No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bravo, tumba amores aquí en Baile Directo, muy buen ritmo